Hola que tal amigos, aquí era Flowbox, un nuevo video para que nada, estamos aquí para la vida completa de la fiesta del segundo aniversario en SuperCBPS, así que empecemos. Elegimos un servidor y empecemos. Nos reciben los personajes y nos dicen, ¡Hale, segundo aniversario! Vístete de gala y pasa por la forma fucsia de cronies como toda una estrella, el tejado ha sido abierto al público y hay muchos premios esperando adentro. Gracias por hacer que todo año sean delanjores. Vale, vale, vale. Aquí podemos obtener cangurito y chaqueta de graduado. Y bueno, aquí estarán algunos productos artificiales. Y aquí podemos conseguir el fondo del recuerdo del segundo aniversario de SuperCBPS. Vale, vayamos para adentro. Vaya, está increíble esta vez. Si soplan, si le dan click al pastel, pues podrán soplar las velas y conseguir una estampilla. Obviamente yo ya la tengo, pero si eres nuevo la podrás conseguir. Vale, vayamos a ver arriba primero. Vaya, esta sala está increíble. Vale. Vale, vale, vale. Aquí pueden conseguir peluches del pufle roca. Vale. ¿Y cómo podrán conseguir el bonete? Pues, aquí está la piñata del bot. La mueven un poco más y ¡POW! Un bonete del segundo aniversario de SuperCBPS. Y una vista al bosque. Está increíble. Vale. Vale. ¿Cómo conseguir los canguritos que sean de estos colores? Pues tienes que darle click aquí. Si tienes el bonete del primer aniversario, podrás conseguir un cangurito de ese color. Le das click y nos dice, regalo especial para Rockerbox. Y nos dice, hemos encontrado un joye del primer aniversario de SuperCBPS. Y nos dice, tienes el gorro del primer aniversario. Ha sido un año lleno de aventuras, esperamos tener mucho más contigo. Excelente. Y si eres beta, pues podrás darle click aquí en el bonete. Y nos dirá, jodi, beta de SuperCBPS. Muchísimas gracias por habernos copiado desde el principio. Ten este obsequio de nuestra parte. Y nos dan el cangurito. Está increíble. Obviamente tienes que tener estos dos bonetes. Si no los tienes, pues no podrás conseguirlo. Lamentablemente. Bueno, veamos el anuario. Anuario de SuperCBPS. Este libro está dedicado a toda la comodidad que durante todo un año demostró que nuestra isla puede llegar a ser el lugar más emocionante del Atlántico, pingüineando por siempre. Y vale, aquí están todas las... No las voy a leer, pero mira aquí están. Ustedes las pueden leer aquí. Desde octubre del 2017. Vale, vale. Enero del 2018, Viaje en el Tiempo. Febrero del 2018, San Valentín. Y... La travesía con Bombadre. Delphine. Delphine. La entrenada por favor. Hice su debug para enseñar a todos cómo conseguir su mascotita en la fiesta de buffles. Aquí de abril del 2018. Y... El evento superhéroes. Maya del 2018. Maya del 2018. Fiesta medieval. Celebración arcoiris. Y la supercopa. Festival de música. Búsqueda de fuego. Operación alunizaje. Y la Kermes. Y aquí están todos. Pueden leer. Pueden... Ustedes pueden leer. Todo. Cada uno de los... Famosos. Yo no los leeré, pero mira. Aquí están todos con sus firmas. Ustedes pueden leerlo. ¿Eh? ¿Qué hace Herbert aquí? ¿Eh? ¿Qué hace Herbert aquí? Eso creo que sería todo. Y bueno. No hay más. Y bueno. Creo que eso sería todo. Por el video de hoy. Así que. Nos vemos. En el siguiente video. Chau. Chau.